Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Hoy vamos a estrenar una serie, vamos a hacer varios episodios de esto Y es World Robot Sin Censura Vamos a jugar de noche cuando hay más gente con meta Más meta con hacks y más hack to win por todos lados La idea es ver si puedo sobrevivir las partidas Utilizando un hangar MK1, ojo, MK1 nivel 12 Y mira como lo tengo equipado para que te lo vaciles tú allí ¿Podríamos hacer cambios en el siguiente episodio? Sí que sí, porque está en Galucé hace unos meses atrás para hacer contenido Y quiero ver si sigue vigente, ¿sí? Ejemplo de esto lo regalaron, esto muchísima gente lo tiene Y vamos a ver si podemos ser, aunque sean competitivos y no quedar de último lugar La idea es testear las diferentes combinaciones de armas que podamos obtener y nivelar Y que no sean meta, ¿sí? La clave es que nada sea meta Los drones sí los tengo acá bastante bien nivelados Pero no tengo drones que son metas Tengo los drones básicos Espero que te guste Estamos haciendo ya hoy el último día de los sorteos Hay un robot nuevo que parece un crisis y con 4 pesadas Y hay unas armas allí Solamente deja tu ID y tu plataforma Y ya estás concursando por eso Así que bueno, de verdad que pues Espero que esto salga bien Podré o no sobrevivir con un hangar MK1 De noche, servidor América Vamos a testearlo Ok, este es otro mapa Que creo que aquí sí puedo explotar esto Si no es que alguien me destruye Con Pathfinder Me está saliendo gente demasiado pay to win Del otro lado enemigo, ¿sí? Ya me di cuenta que hay un dúo allá Yo dudo mucho que de mi lado haya un dúo Lo dudo fuertemente Es más, alguien ya se fue Ya alguien se fue Ya alguien se fue Quizás se los consiguió antes Y se largó Dijo, no, bueno ¿Para qué voy a jugar yo? Si voy a ser de papel de tonto Yo voy a intentar hacer lo mejor que yo pueda Obviamente Espero que no me maten tan fácil, ¿no? Pero bueno Todo es posible en este juego Porque este juego se trata de eso, ¿sí? De uno perder continuamente A merced de los pay to win En la noche es así El que diga que en la noche no hay meta No mameslo Está loco Yo a ver si puedo hacer algo aquí Antes Hay un Hay dos Hay dos campers No, estos campers Si me destruyen de una vez dos No puedo hacer nada, ¿no? No me quiero ir de aquí Vamos a ver si no me mata ese tipo No hay otra vez para allá Para el final, ¿no? Trato de ayudar aquí Pero creo que ahí También me pueden ver los campers Ok Déjame decir Uff, no Abrí mal, 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 mal Ya me mataron A ver Tengo que recupere la vida, ¿no? Pero fíjate la cantidad de metas que hay No, o sea No tengo como defenderme Porque no tengo drones que me hagan tanquear daño Y ya estos me mataron Esta es la realidad que hay ahorita Al menos en Liga de Campeón Siento que esto es lo que pasa O sea, les digo De noche No hay que jugar Si no tienes meta Yo lo veo difícil, ¿no? Ojo que este me quiere matar Le di asistencia Este me disparó Pero se activó Pero se activó un cloaking unit Que tenía yo Ok, fíjate ¿Qué puedo hacer? Saqué este camper Porque de cerca No tengo como matar a nadie Esto No tengo O sea, no es que no me guste No es que no pueda Es que no tengo Las cosas como son No tengo Vamos a decir Puedo ayudar ¿Qué se hizo esa shit? Aquí, ¿no? Vamos a decir Puedo ayudar a mi equipo A matarlo No sé ni qué se hizo Ok Ahí lo matamos nosotros Pero en ayuda De todo el equipo ¿No? Este está ahí No por balizas Déjame decir Puedo hacer un poco Más de daño Con esto ¿Sí? Esto es World Robots Sin Censura Si eres free to play Sabes que esto Es lo que sí pasa En verdad Esto es lo que pasa De noche Si tú juegas de noche Esto es lo que pasa Sin ánimos A ofender a nadie Pero esto es lo que pasa Siempre Mira, ya salió Otro bicho de eso No mames Voy a ver si puedo Evitar que me maten Porque yo mismo Active el segundo Clacking 1 Que me puse Entonces déjame ver Si puedo yo Ahorita Ayudar a mi equipo Alguien le hizo la marca Pero el man Salió volando Como si nada Bravo Pixel Y todavía Le quieren poner Más vainas O sea Intel Y toda esta paja A estos robots Nuevos No mames No mames No mames Con esas pendejadas Ficciones Por favor Ponte serio Queremos seguir jugando World Robots Diez años más Yo dudo mucho Que la gente Aguante Eso de la Intel Si Suena muy bien Cuando tienes cosas M Como es T4 Si suena muy bien Pero en la realidad No suena bien O sea La realidad No es que suena bien En eso Dame si Puedes un poco Más de daño Ok No vamos perdiendo Pero yo no No he podido salir De aquí Te voy a ser sincero Voy a ir por esta baliza A ver si puedo Y si me matan Sacó Esta vaina Porque ya no puedo Seguir campeando Y no ir por balizas Déjame decir Uff Aquí alguien Me disparó brutal Y ya saben Que va a salir Por aquí ¿No? Ok Déjame decir Uff Alguien lo mató No fui yo Obviamente Ya me mataron La única Que me queda Así sumamente bien Es el titán Es lo único Y mi titán Es sumamente lento O sea Es vulgarmente Lento Por así decir Déjame ayudar Aquí a este man Uff No puedo ayudarlo más Este es el pay to win De mi lado Déjame ir por esta baliza A ver si puedo Hacer algo Sin que me mate Estos manes Se están dando Por el otro lado Durísimo Y yo quiero Aunque sea ayudar Con mi ranito De titán Ok Sí, sí, sí Hazme Hazme lo que tú quieras Bro Hazme los buenos días Las buenas noches Lo que sea ¿Sí? Uff Loco Pensé que era un titán enemigo Y dije Ya me partió El hijo de Recorcho Elige este ¿No? Y aquí voy a recuperar Esta baliza Para ver si puedo Sumar puntos Y voy a comenzar A hacer daño Al que pueda ¿No? Este man Parece que es Indestructible Por lo que veo Parece que nadie Lo puede matar El man Tiene habilidad Me imagino Está montado ahí Como el propio Manco Y hace un Pocotón de daño También Todo es el combo Es el combo Perfecto Para cualquier titán Un pey to win Se esconde Se esconde Como una niña Y déjame decir Lo puedo matar Loco Con este titancito Déjame decir Lo puedo matar Yo creo que no lo voy a poder matar ¿No? Déjame ver Que cayó aquí mismo Me tengo que ponerle No está mal No está mal No está mal Allá viene un Me voy a esconder No he podido llenar la nave No mames Este viene Yo tengo antisigilo aquí Eso fue lo único chido Que me puse Realmente Fue lo único chido Que me puse realmente El antisigilo Déjame ir Pal carajo Me volaron ya Un arma Que tiene Las dichas esas Que te matan O sea Son demasiadas Ventajosas Esas ultimate Y me terminaron Matando Pero creo que Creo que nos defendimos Decentemente Muy decentemente Te voy a ser sincero Demasiado decente Para la meta Que está ahí Volando mi equipo Por completo Allá viene un titán Creo que el P2W se fue Ya no lo veo Entonces el control De las balizas Ya pues Lastimosamente No podemos hacer Nosotros nada Yo voy a intentar Hacer daño Obviamente Ya lo que me queda Es hacer daño Aquí con lo que Lo que tengo Y ver Cómo fue el resultado Porque creo que El P2W le mataron El titán Y se largó Este man va a revivir Va más colmo Ahorita cuando me reviente El escudo Voy a intentar Ahí creo que revivió No sé si revivió Ya bro Ok Ahí viene un titán Yo sabía Pero no importa Yo no quiero matar titanes Porque no puedo De querer quiero Pero de poder no puedo Mira Este fue Ese fue El P2W Que no me pudo matar El titán Si le da metralleta Mira Mira cómo persigue ahí Claro Bueno Normal O sea Esto es la verdad Ojo Warrobot Sin censura Episodio 1 Jugando de noche En el servidor latino Ojo Servidor latino Jugando de noche Fíjate Me salió Un dúo Vamos a ver El equilibrio O balance Que hay en este Mira Este man Tenía esto Digamos que todo esto Es full meta Esto también es sumamente fuerte Pero no es meta Y este Tenía esto Meta 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 El link no está Meta Pero esas armas Lo vuelven meta De aquí a Pekín Ok Vamos a ver El primer lugar mío De mi equipo Que creo que se largó Si tenía meta Lo que yo creo Que lo único Que podría yo Considerar meta Es esto Porque esto No creo que sea Muy buena opción Eso que está haciendo Allí Tenía menos meta Que los manes Eso Y el de abajo Que quedó de segundo No tenía nada Meta O sea Sería esto Solamente Y ya Lo demás Free to play Aquí su servidor Pues tenía un hangar No mames Un hangar MK1 12 Los drones Menos mal Que los tengo Nivel 12 También Y 9 Pero esto Es lo que tenía Titán Nivel 90 Creo que jugamos Bien Para la magnitud De diferencias En poder Hangar Nivel Etc Obviamente Que esto Está mal Sí Porque cuando Estos manes Juegan en dúo Van a tener Ventaja Y aparte Que tienen Muchísima Ventaja En cuestión De meta Pues En mi lado No salió Ningún dúo Yo no veo Ningún dúo Pero bueno Vamos a seguir Haciendo este episodio Uno De World Robots Sin censura Esto es lo que Verdaderamente Le pasa A un free to play Jugando de noche En el servidor latino Esto está crazy Mira Me está metiendo Ahorita acabo de llegar Acabo de llegar Acabo de llegar A la partida Me metió una partida Ya perdida Como quien dice Y no sé Qué onda Con nada No sé Si puedo ayudar A alguien Por aquí No sé No va a devolver Porque hay un camper Allá Entonces No sé Qué onda Con el juego Y estas Vainas Que hace Esto está Más que mal Pero Me pasa Brutal Voy a ver Si puedo hacer Daño Con esto Y campear Porque vi Que teníamos Control de balizas Pero bueno Ya creo Que no tenemos Control de nada Lo único que tenemos Es control De ser eliminados Ok El de allá Está que campea Si Hay dos que campean Creo que ya no puedo Hacer más nada Yo Quizá va a venir Alguien camper Por aquí A ver No Aquí había alguien Y de corta Si Es que si No Ya lo mataron Es que no sé Como la vaina Se desaparecen Y aparecen Y desaparecen Y aparecen ¿No? Los niños no saben Qué carajos pasa A ver Déjame decir No Bueno Si Salí volando mucho Quería no volar Realmente Pero bueno O sea Quería pegarme aquí Y no volar Yo no pude A ver si puedo Fastiar aquí A este man Que tiene Tiene sigilo Pero le estoy dando Inclusive con el sigilo Y este man También le estaba dando Uff Este Ya estoy listo No tengo Cómo salvarme De esta Voy a ver si puedo matar El que tiene escudo Aquí Aquí me matan Ya Ya me matan Ya se acabó Ok Está bien Creo que Creo que esta partida Está bastante igualada Porque No veo así Super, super Meta Metalovers Y creo que La única opción Que tengo Para resistir Porque hay demasiado Tanque Perdón Hay demasiado Camper De esos misiles Es esta vaina ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No tengo más nada Que aguante ¿Sí? Lo demás No va a aguantar El shell Me lo van a matar Muy fácil Etcétera Etcétera Esta va a poner Sigilo otra vez No, no puedo Ok Ya Tengo aquí Doble enlace Stand Pero hay alguien Que tiene sigilo Aquí Y no sé Qué es Ese es el detalle Allá está El de los misilitos Pero aquí Tengo un tanque Fuerte Entonces voy a tratar De que no me mate El tanque Ahí viene un Scorpion Uff Espero que el Scorpion Ataca a alguien más No a mí Ataca a alguien más Uff Se me vino un Scorpion Aquí Aquí Vamos a llevarlo Otro Scorpion Hay invasión de Scorpion Bros Hay otro Scorpion Aquí Ok Y aquí viene Este man Uff Me mató Ya estoy listo Aquí cuando están Tan cerca Este man está dando Vuelta del cerrato Por aquí cerca No podemos hacer más nada No Déjame decir Le puedo dar Uff Se apunto hacia arriba Ok Ahí la puso Me reventó el escudo Sí que sí Ahí la puso Ok Déjame ver si puedo hacer daño Aquí Ve si puedo hacer algo Yo Ok Aquí hay un Loki Tratando de ayudar Estaba el Loki Pero no pudo No pudo ayudar Voy a sacrificar esto aquí Fíjate que ya quedamos tres Ya quedamos tres No hay mucho Pay to build Del lado enemigo Te voy a ser sincero Creo que la gente se fue Porque Te fastidió Ya puedo sacar el titán Que creo que es lo único Que podría marcar La diferencia En este punto No mames Mira esto No puedo utilizar el salto Así que me voy a aguantar Mira ya salió alguien más No sé cómo pasa esa vaina Y creo que esto es un titán camper Pero es un titán Aumín Me parece ¿No? Sí que sí Mira es un titán Aumín Déjame ver Si no No me mata Porque el titán mío Está bajito nivel Déjame aquí Ayuda a este compa Ayuda a este compa Voy a poner el escudo Porque si no me van a terminar matando Pero ya este man Creo que se lanzó mal Creo que mi equipo Lo podemos matar Si lo podemos matar Sí que sí Y ahora salto Pal carajo A ver si puedo hacer algo Quedarme por esta zona Tratando de resistir el daño Y ver si este man No me termina matando Aquí está este man No sé qué armas tiene Pero está haciendo daño Y te ciega Entonces es una mala combinación Para mí Que soy un titán De Ah loco Que necesita aguantar Si me salgo aquí No voy a poder hacer nada Te voy a ser sincero Aquí hay varios disparándome ¿No? Así que sí Voy a ir por la baliza Pero ya se lo perdimos No se pudo hacer más nada Te voy a ser sincero Déjame ver Si puedo matar a este A ver si puedo hacer daño Y matar a este Que está aquí escondido Pero lo dudo Lo dudo fuertemente ¿Qué pasó? ¿Por qué perdí la batalla? Entré en una batalla Ya perdida O sea Ya los enemigos Estaban encima Y poco a poco Pues mi equipo No pudo ir por balizas Y perdimos Yo me hice 3.800.000 Que en primer lugar Proponentemente Y jugamos bien Pero el otro equipo No estaba chetado así Nada Por lo que yo vi Pero fíjate Estos dos Ya haciéndose 500.000 de daño No mames Es muy poquito Obviamente que ya El hangar Está muy desactualizado En ciertas cosas Si El Hawk Ni se diga El Orochi No aguanta ya Este otro man Es de PC Y que se hizo A ver No sé qué hizo O sea Me parece un hangar Bueno similar Mío Nivel 12 Algunas cosas No tienen drone Este otro Creo que También se fue Tiene un Shen Lowe Mk2 Tenía bastantes cosas No sé qué hizo Este ni siquiera Sé qué hizo Para hacer tan poquito Daño Y bueno Esto es Warrobot Sin censura El diario De viaje De una cuenta Nivel Mk1 Si sería como algo Free to play Realmente No sé qué hizo Tiene un hangar Tiene un hangar Tiene un hangar